Una cosa que le va a interesar a Wallman, sobre todo, pero espero que ustedes también. Cambies en el ranking. El campeón mundial de la Fórmula 1, se llama Max Verstappen. Verstappen, de los Países Bajos. De los Países Bajos. Bueno, Ariel Wallman es un gran fanático de Verstappen. Intentó, al estar de vacaciones, terminó la temporada, alquilar un auto en Portugal. Sí. Se lo negaron. Sí, se lo negaron. Por no tener la edad requerida. El seguro, ¿no? Explicó en la empresa. ¿Cuántos años tiene? Requiere tener 30 años, porque es un auto muy potente, con mucha... Ah. Por el tema de responsabilidad, tener 30 años para poder subirse al deportivo, que quería rentar. Pero, claro, el campeón mundial de la Fórmula 1 tiene 26 años. Claro, 26 tiene. No lo dejaron. Una vez, digamos, que recorrió toda la empresa la situación, y cuando vieron que se trataba del campeón mundial de la Fórmula 1, o sea, el tipo que mejor maneja los autos más rápidos del mundo, emitió un comunicado. Dice, puede haber circunstancias especiales que justifiquen una excepción en las normas. Claro, exactamente. Este es uno de esos casos. Pedimos disculpas al señor Bertammer. ¿Cómo puede ser? ¿Se lo vieron? No, toma. Es una cosa espectacular. No, si no se puede, no se puede. Pero escuchame, pero... No se puede. Pero yo soy el campeón mundial. O sea, una cuestión... ¿Qué auto quería alquilar, sabemos? Un deportivo. ¿Vos sabés que, por ejemplo, hay muchos pilotos de Fórmula 1 que ya están corriendo carrera en circuito, y no tiene, o sea, recién tienen 18 años y no manejaron en la calle? Claro, es verdad. Fernando Norris, por ejemplo, ya manejaba Fórmula 1, porque venía de manejar karting de la distinta Fórmula 2, todas esas cosas, y nunca había manejado en la calle. Además, un Fórmula 1, corregime, anda casi 270 kilómetros por hora. No, más, más. Más, 300 kilómetros por hora. Más de 300 en las rectas, más de 300. Y bueno, entonces... Y ahora, viste que tienen, bueno, ahora ya hace unos años, que tienen un sistema, cuando están por pasar, que tienen un alerón, que vos sabés cómo se llama, que se abre, y que produce un efecto... ¿Se pega al piso? No, produce un efecto... El DRS. El DRS, que produce un efecto como que, viste que tiene el alerón que está detrás, que el viento frena el auto. Sí, sí. Cuando ponés como en el avión, el viento no lo frena, y sigue de largo una potencia fenomenal, y siempre se puede usar cuando el auto está, el auto que está adelante está a menos de un segundo de distancia. Ok. Es espectacular. Y en ciertos sectores. Y en ciertos sectores. Bueno, pero estamos hablando de cosas, chicos, que están muy lejos de nosotros. Para que nos demos una idea, un avión despega a 300 kilómetros por hora, o sea, esos autos andan... Sí, sí, sí. Hay un video, hay un video que se hizo. Hay un video que está una moto, un auto de carrera, un Ferrari... De hecho, si tuviera alas, el auto saldría volando. No, bueno, esa velocidad, eso se voló. Claro. Se va. ¡Vrum! Sí, por eso, claro, claro. Yo no puedo creer, cuando veo los autos... Un auto volando, ¿no? Cuando veo... Me imagino el auto con los autos. ¿Viste que ahora hay cámaras que te muestran lo que ve el piloto? Sí, las cámaras de bordo son geniales. Para mí, si no saben de memoria el circuito, no tenés tiempo de doble. No, pero sí, tiene simuladores. Tiene simuladores, aparte se estudia. Hacen prácticas. Cuando entras a las páginas de cada una de las categorías, vos ves los dibujos de los circuitos. Eso para que el público en general, que entra a chusmear y al que le gusta, pueda ver el diagrama del circuito. Imaginate que los pilotos tienen el entrenamiento con los simuladores que dice Ariel, pero además tienen esos planos mucho más claros, detallados, para que puedan saber cómo ir. Se lo saben de memoria. Gire a la izquierda. Viste cómo sos el que va manejando en rally. Así que la cuestión es que hubo un empleado de la compañía que te dijo no a Bertapel. Y vos quién sos, Bertapel. ¿A quién te comiste, pibe? No, pero lo más complicado de la Fórmula 1 y del turismo carretera, de todas las categorías, es cuando vos mirás el espejito y tenés, o sea, tenés tipos que te dan al... El pelotón. No, no, que los tenés a 250 kilómetros por hora pisándote los talones. Claro. Que si vos te equivocas, salen los dos volando. Salen todos, bueno, pues son autos tecnológicamente... Como Lucas con el programa. Y perseguros. No puedo más. ¿Escuchaste? Nos vamos a despedir con esto porque te voy a hacer un grabando. Vaya. ¿Escuchaste el hit del verano? Vos sabés que hemos creado la sección que se llama Los 5 principales de Wallman. Me hizo escuchar la vez pasada alguno cuando estaba Johnny. Bueno, tiene Wallman que hace un trabajo de research espectacular. Sí, perdón. Hoy lo vi a Johnny, estamos... Sí, sí, no vino. Vino, no sabemos si va a comprar la radio o a firmar el contrato. Bueno, cualquiera de los cosas le deseo suerte. Sí. Listo, sigamos. Contale, Wallman, lo que has encontrado. Yo escucho miles de canciones todos los días y elaboro un ranking. Es un autómata. Que la gente, los oyentes, después por Instagram me ayudan y me van votando. Sí. Entonces se van... Como en todos los rankings van subiendo y bajando, el chart. Sí, claro. Bueno, ¿y qué tema le querías presentar? El 1. El 1, el 1, el ganador. El ganador. El 1 es el tema número 1 porque ingresó en los 5 principales. Sí. Directamente en el puesto número 1. Nos vamos a despedir con tu opinión sobre el tema. ¿Puede ser? A ver, sí, claro. Hay que escuchar la letra porque después la gente prejuzga. Sí, es medio complicado. Para que me acomode. ¿Qué problema tan berraco con los celos de mamá? Mamá será todo el mundo, mamá será mi papá. Eso es un lío muy grande de la familia mía. Pues mamá será de noche y mamá será todo el día. Mamá será de noche y mamá será todo el día. Bueno. Pará, pará. No prejuzguen. La chica muy celosa. Sí, la madre era muy celosa. Muy celosa. Sí. Es medio tóxica, ¿no? ¿Querés escuchar el que entró? O sea, que puede ya entrar la semana que viene. La semana que viene que ya voy a estar yo acá. Sí, bueno, tráqueo, bueno, tráqueo. Es un bono tráqueo. Si la gente lo vota. La semana que viene estamos acá en vivo todos nosotros. Todos nosotros. Esta mesa. Esta mesa. Así que esperemos. Es un pre-ingreso. A ver. Metí mi pi. Metí mi pi. Metí mi picar a mano. Entre tu cu. Entre tu cu. Entre tu cuaderno de esos. Y te cogí. Y te cogí. Esto es como pica, pica. Y te cogí uno. No, no, no. No, no. No, no. Eso es nuevo. Yo hoy nos estaba escuchando de cuando terminaron el secundario, cuando empezaron la primaria, todo eso. Es una depresión. Venía manejando, chicos. Mal, mal. Mal, ¿no? ¿Vos qué? Una opinión sobre tu estudio. No, no. Me rompe los oídos. ¿No lo votás? No, no. No voto ninguno. No, pará. No. Vos tenés que aceptar las nuevas tendencias. Wallman es un influencer. Sí, sí, ya sé. Está consolidado así, musicalmente. Ariel Wallman, ¿no? Sí, y la gente ya le proporciona material, él evalúa con un círculo de conspicuos que saben conocer el tema y luego el rango. Y trata con ese tema que se puedan bailar, que puedan disfrutar de la noche de Año Nuevo. Con música profunda, con picar y día, la picaresca. El lunes de Año Nuevo, vamos a estar el primero de año, vamos a estar con Ricardo Guasarri haciendo de 10 a 14 en vivo. Porque Ricardo ya probó el chiquito. Claro, ahora le toca probar el grandote y vamos a ponerle esta música para que vaya entrenando. Les mandamos un beso, si pueden, el fin de semana y están al pedo. El programa de Guasarri le gusta a Gus y también a Tito. Si pueden el fin de semana entren ahí a YouTube y miren Casi Patriotas que hicimos un programa especial. Sí, está muy bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Vamos a tratar de darle, vamos a hacer uno por semana si podemos. Así que ayúdennos mirándolo. Qué buen promedio, hay buen promedio. Uno por semana es mucho más de lo que tienen la normalidad de las personas en su casa, ¿no? No me voy a quejar. Saludos a ustedes. Nos vemos la semana que viene. No, 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 no. Feliz año para todos. Exacto. Feliz año para todos. Los queremos mucho y gracias por estar ahí. Un mensaje a quien andar, despedirse. Sí, a todos los oyentes, muchas gracias por haber compartido este año con nosotros. Tres años. Y vamos por más. Vamos por más. Chau. Por el cuarto. ¿En qué se parece una siesta con...